Este programa es de tipo recreativo y deportivo, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Hace 30 años inició en Paraguaná una pequeña empresa con la finalidad de prestar servicios a la industria petrolera local. Hoy, 30 años más tarde, gracias a la perseverancia y el esfuerzo de su gente, Vamenca es una empresa establecida, consolidada y reconocida. Por eso la mañana del pasado viernes, el personal presente en el edificio Vamenca dio gracias a Dios por esos 30 años de trabajo y tesón. La misa fue oficiada por el presbítero Martín Piñero, quien al final felicitó al ingeniero Avilio de Mendoza y al agente Vamenca. En pocas palabras, el ingeniero de Mendoza hizo una reseña de cómo fueron sus inicios y cómo Vamenca llega a ser la empresa que es hoy día. Este ha sido una representación de perseverancia y mucho esfuerzo durante estos 30 años. Hemos trabajado duro en la vida, hay que perseverar siempre, siempre que uno se esfuerza, consigue todo lo que uno quiere y todos lo podemos lograr. Hace bastante trabajo y seguiremos luchando y progresando cada día más. La empresa es de todos, nos debemos al personal, el talento humano es el principal patrimonio de la empresa, dependemos del talento humano. Máquinas, equipos, dinero, eso se consigue, se alquila, se presta, pero el capital humano es lo más valioso que tenemos y tenemos que tratar de cuidarlo, de mantenerlo, de tratarlo bien y bueno, eso tiene que ser algo familiar para que la gente se sienta a gusto. Sin embargo, hay que ser exigente también, si no somos exigentes no logramos un mejoramiento en las cosas y a pesar de ser familiar hay que ser siempre bien estricto y exigente. Y es que gracias a su gente, Vamenca ha logrado alcanzar los estándares de excelencia exigidos por la industria petrolera y petroquímica nacional. Por eso, fueron reconocidos por su aporte durante estos 30 años, desde los más nobeles de la empresa hasta los que tienen más tiempo. A todos se les fue reconocida su contribución para el crecimiento de la organización. Vamenca para mí ha sido una escuela, el único trabajo que he tenido aquí en Punto Fijo porque yo no soy de acá, ha sido este y de verdad que a mí me ha demasiado bien porque comencé aquí en Vamenca y espero seguir bastante tiempo. La unión y la comprensión y la confianza de la persona hace que una empresa surja, surja mucho, aunque a veces una empresa tenga sus caídas, ¿verdad? Siempre va a haber momentos que hay subidas tanto como caídas. Hay que levantar la cabeza siempre para que nunca nosotros tengamos esas caídas de mucho seguir, ¿verdad? Entonces hay que tener todos estar unidos, tanto el jefe como su personal. Vamenca para mí ha conformado una escuela, tanto como profesional, puesto que en ella me he formado desde mis inicios como pasante y ahorita desempeño un cargo que he llevado a cabo durante 10 años y es parte de la trayectoria. De hecho, es la única empresa con la cual he trabajado y ha sido gracias a la formación que he recibido acá en la organización. Ya lo decía el presidente de la empresa, ¿verdad? Que todos conformamos un equipo de trabajo consolidado y gracias a ello el éxito que tiene la organización durante esta trayectoria de 30 años. Ha sido gracias a la formación del talento humano que se ha esforzado la organización en formar y por ello hay varias generaciones en creciente formación dentro de la organización. Mi trayectoria dentro de la organización ha sido más en la parte de recursos humanos, conociendo a cada una de las personas que pasan por acá y que dan vida a esta organización y apoyada siempre por el equipo de trabajo, trabajando todos para un solo objetivo que es lograr la satisfacción del cliente y el crecimiento de la empresa. Contamos con una plantilla dentro de la organización que se ha podido mantener de 55 cargos aproximadamente fijos que, como tú bien dices, estamos formando para ese relevo. Son jóvenes que están comprometidos, que se sienten a gusto con el ambiente, ya que estamos abiertos para enseñarlos, formarlos y que puedan crecer. Y es que durante 30 años Vamenca ha sido una escuela para innumerables personas quienes se iniciaron en esta compañía, brindándoles una oportunidad de crecimiento en el campo laboral. Luego de los merecidos reconocimientos, todos los presentes dieron por este nuevo aniversario de Vamenca, cantaron el tradicional feliz cumpleaños y compartieron en franca camaradería, recordando sus inicios y resaltando la evolución de Vamenca. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video